La verdad que mucho frío y sacábamos cuenta recién fuera del aire que 23 días lleva la carpa. Bueno, anoche tuvimos una reunión donde vieron autoridades del Ministerio, también de la Secretaría de Seguridad, porque Frida Fonseca es la que hizo más o menos como de intermediaria. Hay un acta que la vamos a tratar hoy día en la Asamblea. La Asamblea va a ser a las 14, así que lo invito a todos los compañeros que se lleguen a la Ruta 51. La vamos a hacer ahí, porque bueno, ahí están apostados, digamos, la mayor cantidad de los compañeros. Así que para que se lleguen hasta la Ruta 51, para que emocionemos, para que votemos, a ver si es que gana por mayoría el acta esta, que no hemos firmado nada, digamos, el acta está lista. Le dijimos que teníamos que llevar a las bases para consultar. Y bueno, básicamente los cuatro puntos que pedíamos, primero el no descuento en los días de paro, que se les reintegra a los compañeros que se les descontó, desde abril a la fecha, inclusive hasta el día de hoy, y que no haya sanciones tampoco de ningún tipo. El que se vea la situación irregular de los compañeros que están con contratos precarizados, eso está plasmado en el acta. Esta gente pasaría a un contrato ministerial con una carga horaria mínima de 20 horas semanales, y se les va a pagar el mismo valor que cobran los chicos contratados COVID, el mismo valor de hora guardia, con un tope también según el agrupamiento. Entonces, por ejemplo, si hay chicos que venían haciendo con este contrato irregular 120 horas, o sea, se ve que hay una necesidad de servicio, ya depende de los gerentes, digamos, en un principio no habría problema con que sigan haciendo esa cantidad de horas. Siempre va a ser, depende de la necesidad del servicio que haya. O sea, 20 horas semanales es lo mínimo que van a hacer estas gentes. Y bueno, van a tener lo que tienen todos los contratados COVID, van a tener licencias anuales, van a tener licencias por enfermedad, van a tener ART, van a tener obra social, creemos que es un gran avance con respecto a este punto. Otro de los puntos que tocamos, bueno, es el aumento al básico, que fue por lo que iniciamos, digamos, este paro, porque no estábamos de acuerdo con lo que había firmado la Intergremial. Esto no pueden hacer una contrapropuesta, nosotros ya pedimos algo, digamos, tenemos que esperar una contrapropuesta, pero recién sería el día 29. Eso también es bueno aclararlo, que los cortes, los cortes en la liquidación de sueldos, se hacen los de 15, los días 15, digamos, o sea, que ahora igual ya no hay tiempo. Entendemos que es una cuestión económica, que se tienen que sentar a ver números y todo lo demás, pero le dejamos claro que el 29, cuando nos volvamos a juntar, queremos una respuesta concreta, cuál es la contrapropuesta de ellos, y ya que quede plasmado también en un acuerdo, para que se liquide sería con el sueldo de julio. Y después se tienen que reabrir paritaria de nuevo ya con la Intergremial, que eso es en agosto, después de la primera quincena de agosto. Así que, y también quedó en el acta esa que todavía no está firmada, armar mesas de trabajo por agrupamiento para plantear las necesidades específicas de cada uno de los agrupamientos. Así es, esa es otra cosa que también tenemos que ver hoy en la Asamblea, porque, bueno, había un pacto entre los dos, así que, bueno, vamos a invitar también a los delegados de ellos, para que juntos decidamos cómo continuar. Creo que es un avance, creo que sí se han logrado cosas, el tema de los chicos precarizados es muy importante. Y, bueno, hay que ver, digamos, hay que ver qué es lo que decide la mayoría, como siempre, porque nosotros somos únicamente las caras visibles, pero en realidad esta es una lucha colectiva, así que, bueno, lo que decida la mayoría será lo que se haga. Muy bien, bueno, por lo tanto, van a continuar con las carpas aquí armadas. ¿Nos podrías repetir, Marina, a qué hora va a ser esta Asamblea? E invitar, ¿no?, por supuesto, a todos aquellos que se quieran sumar así en Ruta 51. Sí, la invitación es a horas 14, donde está el corte en la Ruta 51, a todos los compañeros autos convocados, a todos los que vinieron acompañando esta lucha, están todos invitados, así entre todos decidimos cómo vamos a seguir. ¡Gracias!